Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Una divertida celebración se vivió ayer al mediodía en el Museo del Desierto. En una fiesta para osesnos, donde sus principales invitados fueron seres humanos. Cordo, Flaco, Camila, Viva y Capi salieron de sus jaulas para quebrar la piñata y darle la mordida al pastel. El motivo de la fiesta fue recordar que tras los incendios forestales del año pasado, estos animalitos cumplieron un año de haber sido trasladados al museo para evitar que murieran. Muchos aprovecharon para sacar sus cámaras fotográficas o el celular para captar el momento y llevarse el recuerdo de esta inusual fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!